VOLVER Volver a donde todo empezó igual de empecinada Despertar como de un coma con hambre y muerta de sueño Volver a este lado de la M30 donde todo va como a cámara lenta Después de un trance de años en que me buscaba lo que ahora tengo Haber sobrevivido a mi propia juventud, a mi triste adolescencia Por mal imaginar un futuro sin mi arte, tiempo puesto aquí Invertido así en días perfectos Una ventana que dibuja lápices a los pies de la piscina Estela Pensar que todo pasa por azarosas razones rojas Que me enamoraría de mis nuevos amigos y explotaría la ciudad ¿Cómo iba a saberlo? Supongo que sigo donde estuve siempre Pero ¡ah! yo siempre estoy suponiendo tantas cosas Acubierto en este techo de hormigón En la antigua creencia romántica de que todos los yonkis vamos al cielo Venir de siempre a este puente a escuchar un corazón lleno de coches Escribir canciones sobre lo que sentía que era querer dar mi vida Estoy despertando todavía de un mundo subacuático En la antigua creencia romántica de que todos los yonkis vamos a escuchar un corazón lleno de coches En la antigua creencia romántica de que todos los yonkis vamos a escuchar un corazón lleno de coches En la antigua creencia romántica de que todos los yonkis vamos a escuchar un corazón lleno de coches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!